¿Qué tal hermano? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, buenos días, auditorio. Se ha vuelto sumamente peligroso tomarse fotos, por lo que les recomiendo que todo aquel que se tome fotos pregunte primero quién es el que quiere tomarse la foto. Y si tuviera por ahí una lámpara o una bola de cristal, pregunte qué va a ser el día de mañana, porque a lo mejor ahorita es hombre de bien y más adelante termina siendo de la derecha fea o termina siendo alguien que después le cause a usted un problema. Porque como dice usted que es progresista y mire todas las fotos que tiene con los de la derecha, vea usted aquí está, cuando no es el del PRI, es el del PAN, es el del PRD, este no, 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 pero hay cosas peores todavía, como esos oscuros que nada más le dicen, señor me regale una foto, yo soy este su admirador, écheme la mano, ándele, porque a mi abuelita le va a encantar la foto con usted. Y entonces usted, pues como es famoso, como es popular, como entonces con mucho gusto, con mucho gusto, hasta se con salivita el el copetito que por ahí tiene, también se lo arregla, es decir, y se toma usted la foto y luego resulta que era aquel, pero cómo si ni cuenta me di, pues sí, pues ya está. Cuidado con eso y esto ya va en serio, de veras, este, yo no dudo, pero la situación es que lo uno no borra lo otro, el que haya fotos nuevas no borra las fotos anteriores. Esto me parece que es totalmente en relación a las fotos primeras que aparecieron, con varios expresidentes que ahora están en el Congreso, Luz Dari, este, Pancho y Beto Sánchez, ¿verdad? Que ahí están en las fotos, ahí están, ahí está Arizona, nadie lo puede negar, la otra foto y ahí está también, es decir, hay que aclararlo, pero desde luego que como lo decía Luz Dari, uno es público y entonces de vez en cuando le piden fotos, sí, Luz, nomás que no se le vaya a olvidar que usted no fue una foto, fueron varias, por lo menos hay dos, por lo menos, y además también hay recados de ida y vuelta con la jefa de junio del dos mil veinte, esto dicho por reforma, ahí está, hoy lo publico en mi columna otra vez, ahí está, para que nadie se le olvide, ahí está, es decir, me parece que lo que se tiene que hacer y lo debe hacer la autoridad por obligación, hacer las investigaciones a fondo, que no quede ningún indicio sin investigar, y si hubiera la necesidad de llevar a prisión a alguien, esté o no esté en la foto, ¿verdad? que se haga, porque hay algunos de los cuales se dicen muchas cosas, historias más negras que la noche, y sin embargo no están en fotos, ¿por qué? porque saben con quién se relacionan y dicen, no, espérate, foto no, espérate, foto no, ¿cómo crees? esta no, esta foto no, entonces aquí nada de fotos, nada de cámaras, el celular lo dejas afuera y vamos a platicar, este, prácticamente en la alberca, para que no haya de que me grabaste o te grabé, vamos a hacerlo, es decir, hay unos que se dicen muchas cosas y no hay fotos, hasta ahora no han aparecido, ¿por qué? porque lo que se dice son puras mentiras, lo que se dice de ellos no es cierto, jamás o porque saben con quién andan y se cuidan, no sé, eso yo no quisiera decirlo esto lo dejo a más adelante y al tiempo y a las formas, que así sea pero lo más importante es que por favor tengamos un extremo cuidado al momento de votar y que tengamos realmente en claro por quién se está dando el voto es que está trayendo beneficio, ajá, y sabe usted con qué dinero lo está trayendo y sabe usted que ese dinero está cargado de sangre y sabe usted que ese dinero está cargado de sufrimiento y sabe que está cargado de vicio y hay que pagarlo más cara, más caro que la libra de Shailor en el mercader de Venecia y allá tuvieron a Porsia que lo salvó con eso de que sí, una libra de carne, pero ni una gota de sangre por eso lo salvó pero aquí no tenemos a Porsia aquí tenemos autoridades a veces tan lentas que después de 10 años y hasta murió la persona salen con que pues si era cierto o resulta que no era cierto entonces ya quedó embarrado de por vida aunque ya haya fallecido en fin tengamos cuidado con todo lo que hagamos y sobre todo a todos los ciudadanos tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y que nuestro voto lo hagamos y lo entreguemos en conciencia no voy a hacer que después nos tengamos que arrepentir en fin, como siempre vámonos y vámonos por la libre muy buenos días bien Ravio Ravio CC por Antarctica Films Argentina